¡Hola! Bienvenidas un día más al canal de Scrap Obsession. Hoy os traigo un nuevo especial de Navidad. Como ya sabéis, ha empezado diciembre y estamos todas como locas con nuestro diario de Navidad. Pero, ¿qué pasa cuando nos damos cuenta que es 7 de Enero y que no hemos hecho ni más que 3 páginas? Pues tranquilas, porque eso nos ha pasado a todas. Así que hoy vengo a daros unos cuantos tips para que no muráis en el intento de acabar vuestro diario de Navidad. Lo primero que tenéis que hacer es haceros con una colección que os encante. Yo este año he cogido la colección Santa's Baby de Prima Marketing, pero el Scrap Español nos lo ha puesto muy, muy, muy complicado porque tenemos preciosidades de colecciones. Así que tenéis un montón. Podéis interagir entre Magia de Mintopia, Baviera de Lora Bailora, Lagom de Coco Loco, Ohana de 5 centímetros, Estrella Polar de Sweet Moma, Dulce Navidad de Gilles Mua, Polar de Aluacid, Es Navidad de Anita y su Mundo, Navidad de Papel de Ididis Estudio, Seamos Felices de Joana Rivero, Canta, Ríe y Sueña de Mamamín, Feliz Navidad de Marisa Bernal, Mi Navidad es de Miss Pitiusa, Diario de Navidad de Señora Granger. Y seguro que me dejo alguna más. Bien, una vez tenéis una colección que os encanta, o, como es mi caso, que yo empecé cogiéndome la colección de... Santa's Baby de Prima Marketing, y me cogí los papeles sueltos, me cogí algunos die cuts, pero le faltaba condimento. ¿Qué hice? Pues me enamoré de otra colección, como no, que era Magia de Mintopia. Y con ellas me he cogido otros adornos, como puede ser el cartel de diario de Navidad, como pueden ser... o algunos de sus sellos, como son sus papeles pequeños que me combinan a la perfección con la Santa's Baby. Bueno, la cuestión es que os hagáis un pupurrí de cosas que os gusten, materiales, cosas que tengáis por casa, sobres, bolsas, todo esto. Y con esto tenéis vuestro kit. Pues mi consejo número uno es que lo guardéis todo en una caja. Como veis, yo lo tengo todo aquí metido. Entonces, a la hora de ponerme a hacer mi diario de Navidad, la saco y está todo aquí dentro. Si no os queréis complicar la vida, y lo entiendo, porque al final la Navidad está para disfrutarla, lo que tenéis que hacer es hacer fotos. Hacer muchas fotos. Olvidaros de scrapear. Ya lo haréis. Si tenéis tiempo lo hacéis, si no, no lo hacéis. O sea, llegará. Lo acabaréis terminando, soy seguro. Pero necesitáis fotos para ello. Entonces, mi consejo es que si no tienes muy claro qué tipo de estructura vas a hacer, o si lo tienes claro, pero no sabes qué fotos te combinan mejores y cuáles no, es que hagáis la misma foto en vertical y en horizontal. Con esto, ¿qué solucionamos? Que si en ese momento tenemos la misma foto en los dos formatos, tanto en vertical como en horizontal, a la hora de ponerla en una funda o en nuestro diario, tendremos más variedad, tendremos más combinaciones. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un consejo que os lo digo desde ya, es que hagáis muchas fotos, que intentéis inmortalizarlo todo y que hagáis las fotos en estos dos formatos, la misma foto, y así se os será mucho más sencillo cuando os pongáis a ello. Pero, ¿qué pasa cuando se nos va la olla y no hacemos fotos? Porque eso nos ha pasado a todas, ¿eh? No os preocupéis. Pues lo que tenéis que hacer es hacer fotos de casa. Yo aprovecho mucho hacer fotos de decoraciones, del árbol de Navidad, a lo mejor de una taza, del desayuno, y aunque no la ponga en el día en el que pertenece, pero al final, yo que sé, por ejemplo, mi taza de desayuno siempre es mi misma taza de desayuno. Y por norma general, en Navidad siempre uso la misma taza de desayuno. Entonces, pues si un día me hago una foto del café con leche y llega el, no sé, el 13 de diciembre, por decir algo, y ese día no he hecho fotos o no he hecho nada interesante, porque la verdad que cuando estás trabajando, si es día de entre semana, trabajar, niños y tal, tampoco vas a hacer nada más interesante, pues ese día pongo mi foto de mi taza de desayuno y con eso lo arreglo. Entonces, está muy guay hacer fotos del árbol, hacer fotos del pesebre si ponéis pesebre, hacer fotos de alguna decoración, por ejemplo, si vais a comprar regalos o alguna cosa, pues poner rollitos de papel, ¿sabes? El papel de regalo, pues poner rollos y decorarlo, o un día simplemente no poner una foto, poner un sobre con el número y dentro una cartita o algún letter, algún journaling o alguna cosa que queráis. Entonces, con eso solucionáis los días en los que no tenéis fotografías. Si no lo llevas a tiempo, si no vas al día, no te preocupes, nos pasa a todas. O sea, yo no he acabado ni un solo diario de Navidad el 7 de enero, ¿vale? Y eso que tengo todos mis diarios de Navidad acabados, pero todos los acabo, pues cuando me da la gana, o después, sin ir más lejos, el año pasado lo acabé en septiembre. O sea que siempre es momento de acabarlo, ¿vale? Entonces, no os agobiéis por el tiempo. Que os apetece una tarde sentaros en vuestra mesa o en la mesa del salón, sacar las fotos, sacar el kit y poneros a scrapear, ¡genial! Que no, no pasa nada. Tenemos todo el mes de enero, de febrero, de marzo, incluso las vacaciones de verano. O sea, por eso no os preocupéis. El tiempo no es un problema. Bien, ¿y qué pasa cuando no has hecho nada durante todas las Navidades y te tienes que sentar a hacer el álbum de Navidad? Pues no pasa nada. Yo os voy a explicar cuáles son los pasos que utilizo yo cuando, por ejemplo, este año anterior no he acabado mi diario de Navidad en enero, o sea, sí en enero, y me puse en septiembre a hacerlo. Bien. Yo había hecho hasta el 18 de Diciembre, ¿vale? Y cuando me senté con mi diario de Navidad me di cuenta que tenía hasta el 18 y que luego ya no tenía. Otra cosa que me pasó es que como estaba embarazada y no me encontraba demasiado bien, no tenía muchas fotografías. Entonces, lo primero que hice fue hacer una selección de fotos. Cogí, me puse en todo, o sea, me puse con... Yo tengo Mac, entonces Mac te ordena las fotos por días, te junta las del carrete con las de WhatsApp, con las de la cámara de fotos, y ahí pues ya lo tenemos solucionado. Entonces me puse por el día y dije, a ver, el 19 no tengo fotos, no pasa nada, el 20 me gusta esta, esta y esta, me las imprimí. El 21 y así fui haciendo, fui imprimiéndome fotos, ahora, cuando ya tenía todas las fotos cogí los papeles grandes y decidí cómo quería organizar el álbum. Pues mira, aquí voy a poner una funda, aquí voy a poner un papel que me gusta, lo voy a hacer desplegable, aquí voy a poner un sobre de papel, en esta página quiero poner un acetato porque es el principio del año, en esta quiero tal, entonces me fui como distribuyendo las páginas en plan, pues aquí en vertical, aquí fotos, aquí fundas, aquí tal, aquí cual, y coloqué las fotos en su sitio, donde eran papel, las puse con un clip. El siguiente paso que hice, decorarlas, me fui a la primera hoja que tenía, que en mi caso era el 20 de diciembre, porque del 19 no tenía nada, me fui al 20 de diciembre y empecé a decorar, pues ya te vas poniendo tus decoraciones, tus cositas, pues esto me lo guardo por si me gusta, tal, 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 las páginas que tenía súper clara, como por ejemplo la del 31 de diciembre, creo que fue de lo primero que hice, cogí la página, las fotos, las puse y las hice el 31, y así fui haciendo día por día, y una vez había acabado todo el diario de Navidad, que ya tenía todas las fotos puestas con sus decoraciones y tal, me volví al principio del álbum y miré todo lo que me quedaba de decoraciones, los die cuts, los trocitos de papel, los enamel dots, todas esas cositas que tenía por ahí que me habían ido sobrando y terminé de decorar mi álbum y con eso al final lo acabas terminando. Joana, que ha empezado a hacer el álbum de Navidad, o sea, ahora en noviembre se puso con el álbum, me dijo, es que lo quiero acabar, no sé cómo hacerlo y le di estos mismos consejos y a ella le han funcionado súper bien, o sea, ya tiene el álbum, bueno, si a día de hoy no lo tiene acabado, igual le faltan dos fotos, pero lo tiene súper, súper, súper bien acabado. Vale, ¿os gustaría ver todo lo que tengo para mi diario de Navidad? Pues vámonos a la mesa que os enseño el kit y os... Bueno, pues como ya os he explicado, yo todo el kit de Navidad lo tengo dentro de la caja de donde me llegó, de Kimidori, ¿vale? Entonces voy a pasar a enseñaros el kit, voy a intentar no enrollarme mucho, pero para que veáis que no hace falta tener una sola colección, sino que podéis combinar colecciones o podéis haceros vuestro propio kit con lo que tengáis por casa. Entonces lo dejo a un lado y os enseño el material. Bien, pues voy a empezar a enseñaros la colección, que es por donde todo empezó, todo el tema del rollo del diario de Navidad de este año. Yo vi las Santas Baby, me enamoré, me enamoré de Santa Baby, la encontré súper dulce, este Papá Noel me robó el corazón y a partir de aquí todo lo que veía después me gustaba, pero como que había algo que le faltaba y es que yo supongo que me había enamorado de esta colección tan rosa, por lo tanto me tuve que hacer con ella y me compré papeles. Os voy a enseñar lo que cogí. Es una colección llena de rosas, llena de foil rosa, pero luego tiene una cosa muy guay y es que tiene unos detalles en verde menta, por ejemplo aquí, unos verde menta súper bonitos y esto hace que pueda meterle otros colores a la colección, que no todo sea tan rosa, tampoco quería que fuera esto la aldea del arce, tampoco hacía falta, pero me gustaba el tono este claro, el tono empolvado, este que tenía así, años 50, americano, antiguo, entonces pues bueno, me decanté por ello y junto con los papeles me compré los diecats de la colección que vienen acetatos y diecats normales y los chipboards de la colección que también traen foil y bueno, estos corazones aquí en la bolsa no se aprecian, pero cuando los sacas son una monada lo siguiente que me hacía falta era un álbum de fotos entonces, ¿qué álbum me cogí? yo me compré este que es de Becky Higgins es rosa lo único defecto que le pondré es que el lomo no es de 7 centímetros como el de los Hankook del año pasado pero como tampoco los fabrican pues no me quedaba otra entonces estuve mirando todos los que habían de 6 por 8 en Kimidori estuve mirando cuánto medía el lomo y este era el que más me gustaba o sea, este era el que más me cuadraba dentro de los que me gustaban para el proyecto de Navidad y el álbum este venía con funditas y yo hice unas... o sea, yo tenía fundas en casa a esto es a lo que me refiero con el tema de reciclar lo que tengas por casa yo tenía estas fundas suelo utilizar como máximo 2 o 3 máximo 2 creo en todos los diarios de Navidad entonces pues las recicle aquí esto tiene parados agujeros y yo lo que hice fue hacerle el agujero donde le tocaba y ya tengo fundas reciclables y aquí pues la portada del diario que tengo que empezar a hacerla que no me pude resistir cosas que me cogí para complementar todo esto ¿vale? me cogí un acetato de color un acetato no, perdón un velum de color rosa ¿vale? que creo que me queda muy bien con el proyecto y cogí este pensándome que era verde verde menta pero en realidad es azul celeste entonces pues bueno no me pega muy bien pero cuando me ponga a trabajar quizás en alguna página me viene bien así que yo lo tengo aquí otra cosa que no me pude resistir a coger fue el velum de Baviera de Lora by Lora porque es que este velum es espectacularmente bonito y yo hacía tiempo que no veía un un velum tan bonito o sea es que es muy bonito es que no puedo decir otra cosa porque es que es muy bonito entonces si no lo utilizo aquí que evidentemente creo que sí que lo utilizaré lo puedo utilizar en cualquier otro proyecto porque lo bueno que tiene es que no es navideño o sea no es navideño es de todo se puede utilizar en cualquier momento otra cosa que cogí también de Lora fue el velum de Arrecrismas del año pasado se lo cogí por el tema de las estrellitas y ahora también veréis el porqué pero bueno yo creo que es un velum que se puede utilizar en cualquier proyecto de navidad es súper bonito así que me lo llevé y también me compré de Baviera el acetato con las palabritas blancas estas tan bonitas el lettering este tan precioso y ya sé dónde lo voy a utilizar o sea lo tengo súper claro desde el día que lo vi sé en qué página mía va a ir este velum ahí este acetato tan bonito ¿vale? más cosas que tengo para complementar la colección esto ya son cosas que yo tenía por casa ¿vale? y las he cogido y las he metido en la caja para el kit de navidad pues restos de acetatos tenía este que es del año pasado tenía este que me sobró también un trocito que no sé si lo utilizaré tenía estos dos que también son así de estrellitas de estrellitas pequeñas de estrellitas más grandes ¿qué más cosas tengo para complementar? vale tengo la colección Arre Christmas de Lora Bailora del año pasado que nos venía en el kit de Kimidori que yo no la utilicé o sea utilicé en alguna página y al final me decidí a hacerlo todo con la de Great Paper y me la guardé y entonces creo que hay páginas de aquí que me pueden cuadrar mucho con esta colección que es la principal y otra cosa que tengo son los papeles de magia que también hay papeles pues por ejemplo este o este es que hay muchos papeles de este por ejemplo que me pueden hacer me pueden hacer que me complemente súper bien el kit de navidad como extras bueno evidentemente compré dos bolsas más de fundas para el álbum eso no hace falta ni que os lo enseñe tengo los números de madera en este caso los he comprado de la colección de Gigi Edmoa pues Gigi Edmoa es la que me sabes me he comprado los números de Gigi que los podré pintar los podré poner entintar con la tinta verde menta o sea sigue con el menta y el rosa pastel que tengo de Versafine pues poder entintarlos en madera sino utilizarlo así bueno los numeritos de Gigi abecedario este abecedario lo tenía en casa desde hace tiempo yo como no te puedo decir o sea sé que es de trickle pero no puedo decir qué marca era o sea qué colección era porque lo de aquí arriba lo corto para poderlos almacenar entonces pues bueno ese tiene el perfil son dorados con el perfil la goma eva es el color verde menta por lo tanto también me quedará súper bien tengo dos abecedarios pequeñitos de Lora también de la colección Etnia que tengo el rosa o sea tengo los cuatro colores pero voy a para esta colección o sea para este proyecto voy a utilizar el rosa y el verde menta me compré las palabras en foin dorado de mintopía de magia porque también pues le puede quedar genial al proyecto qué más cosas tenemos tengo esta corona de madera vale que la no sé si la utilizaré o no en principio la había cogido para ponerla en la portada pero al final no la he usado y en algún sitio la pondré seguro qué más tengo por aquí a ver eso también es del año pasado vale son sobres craft y tags que me sobraron del kit pues también los he metido este año aquí más dos palabras el feliz navidad del kit del año pasado y un piel perfecto que me venía al otro paquete pues me los he puesto aquí para utilizarlos tengo del hora de este año en la en nuestra navidad también he comprado el acetato bueno el que ponía diario de navidad que ya habéis visto que lo he utilizado en la portada junto con junto con los metacrilatos estos de estrellitas y copitos de nieve después tengo esta bolsita de confeti que esto es del confeti del año pasado que sobró del kit de navidad de Kimidori lo que hice fue hacer una limpieza de él entonces saqué todo lo rojo y lo verde que tenía que no me gustaba me quedé con lo dorado lo blanco y algo rosita que llevaba y yo con las lentejuelas que tengo en casa lo he complementado con más le he puesto verdes le he puesto rosas le he puesto arbolitos y aquí tengo unas cuantas lentejuelas igualmente tengo mis lentejuelas mi paquete de lentejuelas si me hace falta pues lo usaré cosas que más que tengo por aquí algo que me compré que mi idea es utilizarlo con la cameo me compré este pack de papeles en Kimidori que es papel con glitter vale entonces la idea es cortar con la cameo hacer recortes con la cameo y poder utilizarlo y bueno si hay algún color así por ejemplo este es muy clarito este también este blanquito pues bueno si necesito cortar palabras o cortar algo tengo el set de papeles y ya para acabar de complementar me tengo esta bolsita que me hice yo donde tengo cosas varias como son por ejemplo algunas blondas esto es un esto es un descargable que encontré por internet son labels a mi me encanta trabajar con labels entonces me imprimí los rosas y los verdes los recorté con la cameo también me hice aquí una palabra con la cameo un merry christmas tengo algunas algunos adornitos de madera tengo palabritas también del año pasado en dorado con el fondo en verde menta bueno un poquito de todo cosas que fueron sobrando del año pasado y en lo que sería temas sellos tengo estos sellos que son los sellos de mi entopía de documenta tus recuerdos que hay cosas como feliz mágico sonrisas documentando increíble un lugar juntos amigos de todo un poquito me compré el kit navideño o sea el set navideño que se llama documenta tu diciembre que este lo compré también para poder poder justamente estampar en los labels para debajo de las fotos y luego tengo sellos con más años que el sol por ejemplo este el del año pasado el bye bye 2017 no lo puedo utilizar pero el love o el una noche mágica todo esto sí que los puedo utilizar tengo los del hora del 2014 2015 que bueno en navidad diciembre todo eso también lo puedo usar este es que está súper trillado este yo creo que lo he utilizado desde que lo tengo cada navidad y luego tengo este también del hora que es el ideal genial especial perfecto pues este también me puede servir y ya está bueno hay un show que son sobrecitos que los tengo pues a ver por si quiero meter algún insert o si me cuadra con algo lo que pasa que ahora viendo los colores igual estos no los puedo utilizar porque no me cuadra pero bueno si no me los fabricaré con otra cosa bueno pues ya habéis visto lo que tengo yo en mi kit de navidad así que nada más adelante con el kit hay una cosa que no os he dicho durante el vídeo pero que a mí me funciona estupendamente a la hora de ponerme a hacer el diario de navidad y es que me pongo villancicos sí soy así de friki y me pongo villancicos hay otra cosa que no os he enseñado en el kit de navidad pero que sí que lo uso son los enemeldots yo tengo mi caja de enemeldots vale los tengo aquí las tengo todas aquí entonces pues bueno cuando me hace falta uno lo busco y ya está así que nada mucho ánimo y poneros con el kit de navidad y ya está estos son mis consejos del diario de navidad así que si os ha gustado el vídeo recordad darle al like suscribiros al canal compartir en redes sociales haceros seguidores de nuestro instagram que lo dejamos aquí abajo escrito y poca cosa más que disfrutéis de la navidad que arriba con ese diario de navidad y ya está sed felices y ya está y ya está